Ya se ven llegar las fledas, puras borras atrevidas No les gusta de ver agua, buscan a su preferida Y en los mejores lugares, las de gozando la vida Ay que re chulas se miran, cuando piden sus corridos Con la banda y con orteño, ellas se han amanecido La cuenta no les preocupa, también traen su borralito Se amanece, se amanece, ellas se dan la gran vida De donde viene el dinero, es la pregunta del día La verdad yo no sé nada, pero si son decididas En puros carros lujosos, se mueven por todos lados Que es parte de sus negocios, cruzan por varios estados Pero nunca dan detalles, y no quiero averiguarlo Un arma muy peligrosa, con escollo de las plebes Son las corban de su cuerpo, las mueven donde ellas quieren No les falten, no les falten al respeto Porque te dan en la frente Si amanece, si amanece, ellas se dan la gran vida De donde viene el dinero, es la pregunta del día La verdad yo no sé nada, pero si son decididas La verdad yo no sé nada, pero si son decididas The joke de ella